hola amigos cómo están cómo están cómo están bueno aquí les saluda su cuponera rita espero que estén bien el día de hoy ya que este quise hacer un tutorial pero que ustedes creen cómo ven este regalito este regalito para un baby shower necesito sus opiniones déjenme ver déjenme saber cómo ven ese regalito para un baby shower si está bien si le agrego más cositas o cosas así como lo realicé como lo realicé pues primero lo primero es lo primero empecé a rolar mis diapers así uno por uno y dónde está mi otra fotito déjenme ver si la encuentro sólo le todos mis diapers que estaban así uno por uno y después ya los ajunté todos luego que hice eso que tú crees que hice después hola mi reina cómo estás pues después los hice así los les puse por medio si ven el listoncito rojo les puse el listoncito rojo porque quería ponerlo alrededor entonces empecé a armarlo de esta forma como ven acá lo hice con baby wipes y también con diapers y luego este empecé a meterle todas las cositas que podía allí le puse este ese monito que está medio bello le puse un johnson y lo hice alrededor se acuerdan que primero hice esto arriba de esto le puse otros baby wipes y le puse el cómo se llama aquí el elefante y luego éste empecé a hacerlo pero que ustedes creen esa es la formita que no sé si debería de ponerle más cositas como ven ustedes entonces hola cómo están y bueno les cuento luego éste lo lo hice así de primero pero luego no me gustaron las hojas como que estaba medio tristón y no me gustó tampoco así entonces vine yo y les saqué las orejitas con las orejitas afuera yo creo que se mira mejor cómo ves cómo lo ven ustedes creen que sí entonces este es el videíto que les tengo para ver cómo ven si está bien si le pongo más cositas hola hola gracias por estar aquí conmigo déjenme saber si es esto es un está bien para un regalito si debo de ponerle más cositas díganme algo si se pudiera vender en cuanto se vendería esto una idea porque mira esto fue lo que hice como ven se mira bien se mira mal de mí un feedback déjenme saber cómo lo ven que cómo lo ven cómo lo ven cómo lo ven se mira bien o no como lo ven pero díganme algo es un regalito para un baby shower se podrán se podrán se podrá este vender y si se vendiera en cuanto se diera ahí son 44 pañales a todos los envolví los envolví los hice así bolitas creo que eran 24 o 44 no me acuerdo pero no los hice todo alrededor y así es como se ve mi monito ya hecho como lo ven como lo ven miren se mira así le pongo más cositas como creen que se ve y ahí está ese es mi monito y así quedó yo espero que les guste si es así de mendidito arriba suscríbanse y compartan con familiares y amigos amigos compartamos ayudémonos unos con otros como ven que está ahí está está bien o como la ven está muy sencillo ok o le ponemos más cositas ahí está hola hola gracias por estar acá y ahí está cómo se ve y ahí está cómo lo voy a presentar cómo lo ven se mira bien o no déjenme saber en sus comentarios si les gusta ahí está ahí está con las orejitas me encanta con las orejitas para afuera y está súper fácil de hacerlo para un detallito para una amiguita y cómo lo ven ahí está mi elefantito de diapers cómo lo ven cómo lo ven espero que les guste y cualquier cosa pues me dejan un comentario y me dan dedito arriba y se suscriben por favor si todavía no lo han hecho hola 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 Gracias por ver el video.